Se llama el desmadroso, por ahí para que sigan bailando y para que sigan disfrutando en esta hermosa noche la música de Memo García y uno de los delineales para todos ustedes. ¡Júntese a Lucio, señor! ¡El desmadroso dice! ¡Júntese a Lucio, señor! ¡El desmadroso dice! ¡El desmadroso dice! ¡Júntese a Lucio, señor! 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 ¡El desmadroso dice!